A diario hay de uno a dos choques aquí. El gran problema aquí son los camiones, porque no se meten a sus paraderos. Obviamente ocupan la mitad de un espacio. Este espacio que ocupan hace que los jóvenes, sobre todo, y la gente tenga que asomarse a más de la mitad de la calle para poder ver si puede cruzar o no. Hasta dos percances automovilísticos ocurren todos los días en los cruces de la Universidad Autónoma de Campeche a causa de la imprudencia de los conductores de transporte público, quienes además de no manejar con precaución, no se estacionan en sus respectivos paraderos, acusaron comerciantes de la zona. Generalmente los conductores obstruyen los pasos peatonales, mismos que también afectan a los transeúntes de la tercera edad y discapacitados, al no contar todos con sus respectivas rampas de acceso. El problema más grande es que yo no he visto en otros lugares donde hayan cruces peatonales a la mitad de la calle. Aquí existen mismos cruces que no cuentan ni siquiera con los espacios para el paso de vinos válidos, no tienen ni siquiera el trazado. Ante esa situación exigen la presencia de elementos de vialidad para vigilar esta zona, al menos en horas pico, y a las autoridades municipales crear pasos peatonales más seguros y accesibles para las personas con discapacidad. No hablé, fui, les dije de esto, me dijeron que iban a mandar a sus inspectores, pero esto ya tiene cerca de tres, cuatro meses y nunca aparecieron los inspectores. Ahí mismo les mencioné que otro grave problema de salud es que los conductores tienen claxons demasiado fuertes. Con imágenes de Fernando Ektra, Telemar Noticias, Alexis Alpuche.